Aquella mañana me desperté y tuve un sueño muy divertido, importante. La pena es que se me ha despertado y me tuve que ir a coger. Cuando llego a casa se volvió a dormir y sigo el sueño. Pero en el sueño apareció un fantasma. Dentro de la habitación había un malvado nuevo que quería matarla. La quería matar pero al final dijo que no. Pero antes de irse se dejó contra el canteño y se calmó. Se hizo un chichón y se desmayó. Y entonces volvió a soñar el sueño. Luego se hizo de noche. Y se despertó. Y la hermana se despertó y le dijo que se había chichito. Entonces la princesa se sorprendió. Se sorprendió porque al despertarse vio que en su puerta estaba golpeando un perro que hablaba. Pero en realidad no era un perro mágico. Era un principio disfrazado de un perro. Le dije que no me lo estoy desarrumando porque me lo iba a creer. Y entonces su gato... El gato se asustó porque había un perro en la habitación. El gato y el perro empezaron a pelear y la niña salió de la habitación porque no quería que le dieran. Entonces la niña se fue a una pizzería a tomar una pizza. Y de repente se dio otra vez contra un armario y apareció en la Tierra de los Dentes de Pimenta. Estaba muy sorprendida por haber despertado en esa Tierra de los Dentes. Eran pequeños y monos y... y verdes. Los duendes vivían en setas verdes. Y ese duende le sabía raro y un poco amar. Quisiera leer el libro. Ella quiso probarlo. ¡Y con los incolorados este cuento se ha acabado!